La esposa del político José Palé se mostró preocupada por no tener ningún tipo de información de su marido, más aún cuando se especula que fue trasladado a un hospital de Managua por presuntas complicaciones médicas. Lo único son los rumores que oímos en la calle. Nosotros no hemos podido comprobar ninguno de esos rumores porque no se nos ha informado oficialmente absolutamente nada y tampoco se nos ha permitido visitarlo, por ende no conocemos su estado de salud ni su estado de ánimo. Con mucha frecuencia solamente agua. Allá de vez en cuando te permiten algún otro líquido, pero sólido absolutamente nada. En el caso de las medicinas, el doctor por ser crónico seguramente debería tener medicina diaria. ¿Les han permitido ingresar? Ellos nos dan una receta en un papelito y nos piden que llevemos la medicina. Por supuesto nosotros inmediatamente la llevamos porque lo que quisiésemos es ver a nuestros familiares, lo que quisiésemos es poder constatar que estén bien, que estén tomando su medicina, no podemos constatarlo. Son días de angustia, doña Gil. Son unos días de angustia terribles. Y es que en la dirección de auxilio judicial hay un completo hermetismo con los detenidos bajo la ley 1055. Otros familiares intentaron introducir una carta al jefe de esta división policial, pero la iniciativa fue rechazada por los agentes. Nos niegan eso en el Poder Judicial. Venimos acá y aquí nadie nos quiere recibir absolutamente nada. Aquí hicimos un esfuerzo conjunto de los y las familiares para que nos garanticen nuestro derecho a la visita, nuestro derecho a que nuestros familiares tengan una audiencia y nadie nos quiso recibir. Aquí es muestra de la colusión institucional que existe. Los martes y los jueves que yo me quedo me dicen que no hay orden y que no está el capitán que da la orden. Entonces mi temor es que mi esposo me lo estén maltratando, está secuestrado, que no esté comiendo y que me lo estén torturando. Ese es mi miedo, porque ya a casi 40 días no creo que no hayan ya vilumbrado un hecho y ya o acusarlo o tienen que sacarlo. Aquí nosotros venimos diario preguntando por ello y nosotros ya estamos cansados y nosotros también tenemos derecho. ¿A qué autoridad tenemos que solicitar el derecho nuestro a la visita? Ya ha pasado demasiado tiempo y nosotros necesitamos ver a nuestros familiares. Aquí en cualquier parte del mundo todas las personas detenidas tienen el derecho a la visita de sus familiares. Entonces nosotros vamos a seguir viniendo. No sé si piensan de que porque nosotros estemos aquí no nos vamos a dejar de venir. Aquí vamos a seguir viniendo siempre. Marcos Medina, Noticias 12.